¡Ojo a la primera llegada del Cádiz! Primer tiro a portería de Teo Bongonda con la pierna izquierda. Primer gran intervención de Ruiz Silva. Ha tardado Esteban tres minutos el Cádiz en tirar a portería. ¡Qué error de Martín Montoya! Lo intenta aprovechar Abde. Delante suyo Luis Felipe. Sigue Abde, todavía Abde. ¡Abde! Demasiado centrado justo donde estaba el portero. Que había quedado en mitad de salida. Y ahí Ruiz Silva adivinó las intenciones de Abde. Que no estuvo del todo certero. El Chibi Ávila. ¡Uy, qué balón para Moy! ¡Que ya está en el área de Pega Moy! ¡Al palo! ¡Al palo! Insiste Rubén Peña, le pega Rubén. ¡Ha salvado el Real Betis! La acaba de tener Osasuna. Y la ha tenido por dos veces. Primero Moy Gómez, después Rubén Peña. Primero el palo. Después el sistema defensivo y el portero del Betis, doble oportunidad de Osasuna. Se acaban de salvar los de Pellegrini. La han tenido Moy Gómez y Rubén Peña. ¡Ojo al balón dentro para Suárez! ¡Qué mano! ¡Qué mano de Ruiz Silva! Evitando en el mano a mano con el colombiano lo que podía haber sido el 2 a 2. Corre Pierra, Gabriela. Yonce también se ha marchado. Para meterse el centro. Pero es bueno hoy con los pies Ruiz Silva intuyendo por dónde iban a ir los tiros. Podría haber marcado el español con ese golpeo creo de Martin Bredwaite. Y después también Luis Felipe. Para que Ruiz Silva atrapara en dos oportunidades. Es todo por este desbarque y ruptura de Pierre Gabriel y el pase medidísimo al pie de Kei Dibare. El rebote del avión le cae a Gerald Moreno. A correr y cierre Villarreal. Balón para Jackson que arranca la moto. Le acompaña a Lochelso. Que ahora Nicolás. Balón para Lochelso. Lochelso. ¡Ha parado Ruiz Silva! ¡Ha parado Ruiz Silva! Ha salido tremendamente valiente. Lleno de gallardía. El portero portugués del Real Betis. Para negarle un gol que parecía imposible de negar. A Giovanni Lochelso. Tremenda contra del Villarreal. Se acaba de salvar el Betis. Uy, qué balón de la Almeida. A correr Samuel Lino. La quiere Hugo Duro. También Kluivert. Que ahora Lino. Se perfila. Le pega Lino. Ha tapado abajo Ruiz Silva. La ha tenido el Valencia. La ha tenido Samuel Lino. Encarando. Rompiendo para adentro. Encontrando el espacio para conectar el disparo con la derecha. Otra buena parada de Ruiz Silva para sostener al Real Betis. Aprovechar el balón parado rozando el 90. Brahe la pone. ¿Dónde cae? ¿Dónde cae? Maguna Zelaya. De cabeza. ¡Qué parada! ¡Qué paradón de Ruiz Silva! El vuelo del portugués para sacar esa mano cambiada al remate de cabeza de John Maguná Zelaya. Ahí estuvo el empate de la Real. Con qué fuerza acaba por palmear ese balón Ruiz Silva. Correa. En la primera aparición Marcos Llorente. Segundo palo. La ha sacado. La ha sacado Ruiz Silva. La ha tenido Janín Carrasco. Qué gran oportunidad acaba de tener Carrasco. La ha sacado Ruiz Silva. Y Luka Modric que golpea. La pelota vuela hacia el punto de penalti. ¡Qué paradón! ¡Increíble! ¡Qué paradón de Ruiz Silva! Al remate de cabeza de Chouameni. Desde la misma escuadra ha sacado la manopla. Vamos a contarlo enseguida porque el Madrid saca rápido de esquina buscando prolongar el momento. ¡Gracias! 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 Gracias.